¡Gracias por ver el video! 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 que lo profundo de la diéreo. Señor, me lo grado, mi hermosa dominio, mi hermosa hermosa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo Dios suscitó como rey a David en favor del cual dio testimonio diciendo Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida decía Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Amén. Hacencaos los que vais a ser ordenados y respítenos. Jaime Pablo Rodríguez Varas. Presente. José David Vázquez Álvarez. Presente. Ambos de la diócesis de Valladolid. Jesús Raúl Marcos Gómez. Presente. De la diócesis de Lichinga, en Mozambique. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. demostrarles a Dios, demostrarles a Dios, demostrarles a Dios. Queridos señores obispos Atanasio y Luis, queridos presbíteros, diáconos, seminaristas, queridos hermanos Raúl, Jaime Pablo, José David, saludos cordialmente a vuestras familias. Damos gracias al Señor porque estamos participando en una fiesta en la que el Señor nos ha mostrado abundantemente su misericordia. Bendecimos al Señor porque también hoy, en nuestro tiempo, en diversas latitudes, el Señor pasa llamando y encuentra respuesta. Vais a ser consagrados, vais a ser enviados, queridos amigos, y tened la seguridad de que el Señor siempre os acompañará. No huyáis de su compañía. El Señor hoy os dice personalmente a cada uno. Tú eres sacerdote para siempre. Yo te he elegido. No me arrepiento de haberte llamado. Confío en ti. Hoy, mañana y siempre. Nosotros podemos confiadamente también. remitir nuestra vida a Dios que es nuestro Señor. Él se fía de nosotros. Y como nosotros, no vamos a fiarnos de Él. Es una fiesta preciosa en nuestra diócesis, con la irradiación que tiene en otras diócesis, teniendo como punto de arranque nuestra diócesis de Valladolid. Hoy celebramos la fiesta, el nacimiento, de San Juan Bautista. La liturgia romana, de ordinario, celebra la muerte, particularmente el martirio. Y del nacimiento, tenemos pocas celebraciones. celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo y también la natividad de Santa María la Virgen. Y de todos celebramos, de los santos, celebramos el nacimiento a la vida eterna, Juan es, ante todo, precursor de Jesús. En el Evangelio de la infancia, según San Lucas, podemos ir viendo cómo Juan va abriendo camino, va por delante, en todos los acontecimientos que marcan los primeros pasos, y también la edad apostólica de Juan y de Jesús. Primero, tiene lugar el anuncio de la concepción del Bautista, providencialmente. Tiene lugar también el anuncio de nuestro Señor, concebido virginalmente. Hoy, terminamos de escuchar, el Bautista es llevado por sus padres para ser circuncidado, y entonces recibe el nombre. Y sin ponerse de acuerdo, Zacarías e Isabel, decididamente, afirman que el nombre de aquel niño va a ser Juan. Es una sorpresa para todos. Juan que significa Dios muestra benevolencia. En el nombre de Juan, ya va también incluida la misión. No es un nombre puramente exterior a la persona, es un nombre que califica el encargo que Dios le va a conferir. Va a preceder en todos los momentos a nuestro Señor. Se van a encontrar Jesús y el Bautista alguna vez, algunas veces. Se encuentran cuando las dos madres están gestando, y se felicitan mutuamente por la gestación. Y entonces, Juan salta de gozo en el seno de su madre Isabel, por la cercanía del Salvador. Y se van a encontrar también, justamente en el comienzo de la actividad pública de Jesús, en el bautismo. Entonces Jesús también, como un pecador más, se pone en la fila para recibir el bautismo de conversión. Juan se resiste, pero Jesús insiste y al final el bautista accede. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión, para recibir adecuadamente al Salvador del mundo. Podemos decir que Juan es como el ocaso del Antiguo Testamento y es la aurora del Nuevo Testamento. Está justamente en ese gozne, como un precursor. También es propio del precursor, cuando ha anunciado y ha presentado a aquel que iba a venir detrás de él, al precedido, entonces el precursor se va retirando. Nos da un ejemplo admirable de saber situarse en su lugar. Es como si dijéramos, el importante no es Juan, el importante es Jesús. Y Juan lo reconoce. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Conviene que él crezca y que yo mengue. De forma más sublime, de humildad, para saber situarse en el lugar que le corresponde. Incluso en algún momento, encamina a los discípulos propios suyos, los encamina hacia Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Seguidlo. Queridos hermanos presbíteros, permitidme que me dirija ahora a vosotros y vosotros que vais a ser ordenados sacramentalmente dentro de muy poco. Nosotros somos precursores del Señor. En la vida cristiana siempre hay personas que nos han ido abriendo el camino. Por eso hemos entrado en la familia de la fe, que es la Iglesia. Los iniciadores en la fe. Los educadores en la fe. Los confidentes en la fe. Los confesores de nuestros pecados. Siempre vamos a encontrar personas a las cuales podemos acercarnos con la confianza de que por su sabiduría evangélica y por su experiencia y por el amor que nos tiene, van a decirnos una palabra acertada. Una palabra en el nombre del Señor. También nosotros, queridos presbíteros, estamos llamados a ir preparando los caminos del Señor, mostrando a Jesús. Y nosotros no somos el centro. Somos precursores. Invitamos. Y lo fundamental transcurre en el encuentro personalísimo entre cada hombre, cada mujer, con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos quedamos fuera. Continuamos precediendo a otras personas, ayudando a otras personas. Nuestra misión también puede ser definida como una misión de ir precediendo los caminos del Señor. Demostrarlo. En esta celebración, en el nacimiento de Juan el Bautista, ¿cuántas lecciones aprendemos para nuestra vida? Vosotros, queridos hermanos, que vais a ser consagrados sacerdotes. Vosotros, ministros del Señor. Evangelizadores, con una capacidad particular de autoridad en el nombre del Señor. Vosotros ya fuisteis incorporados por el bautismo a nuestro Señor Jesucristo, como todos nosotros. Y hoy vais a ser incorporados a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El primer evangelizador, el primer evangelizador, el maestro por excelencia, el ministro de todos nosotros. Él se hizo servidor de todos nosotros. Vais a ser incorporados a Jesucristo, sacerdote, profeta también. Ser profetas de esperanza en medio del mundo. Que nuestro mundo necesita profecías de paz y de esperanza. Nosotros no somos profetas de desventuras. Que somos profetas del evangelio. Y el evangelio significa buena noticia. Con la vida, con la palabra, con la cercanía, con nuestra presencia. Incorporados a Jesucristo, sacerdote. Con mucha frecuencia. Yo recuerdo cuando recibí la ordenación sagratal de Navidad. Ahí me impresionó muchísimo lo siguiente. Cuando en la Eucaristía, en la misa, en el momento central, decimos, de la consagración. Cuando el que preside la Eucaristía, el sacerdote, hace la narración de la institución de la Eucaristía. No es una simple narración histórica. Es una narración que es memorial. Que actualiza la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digáis, queridos hermanos. Esto es mi cuerpo. Que se entrega por vosotros. Pensad que el Señor. Os ha llamado para representarlo. Para hacer sus veces. Para presidir el memorial de la Eucaristía. Que es el momento culminante de vuestro ministerio. De nuestro ministerio. Que por una parte, la gratitud. También el temblor. También la disponibilidad. A la hora de ese momento sublime. De la narración de la institución de la Eucaristía. Lo recibáis con una inmensa disponibilidad. El Señor os transfiere su autoridad. No el poder según el mundo. El Señor no ha venido para que los sirvan, sino para servir. Él también nos va a decir. Vosotros me llamáis el Señor y el Maestro. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies. Haced también vosotros lo mismo. Vuestra vocación, queridos amigos, es una vocación muy singular. La autoridad que hemos recibido es para gastar y desgastar la vida en el servicio del Señor y de los hermanos. Quien dice autoridad evangélica, en este caso, autoridad transmitida por la fuerza del Espíritu Santo, en la imposición de las manos y en la oración consegratoria, esta autoridad es una autoridad para el servicio. No para ser servidos. Es una autoridad de humildad, no de dominio. Nosotros no somos dominadores de nada. Confundiríamos gravemente nuestra vocación. Llevamos la autoridad del Señor, sí, porque Él nos ha llamado, nos ha consagrado, nos ha enviado. Pero que sea una autoridad según el molde evangélico, según la imitación que pide nuestro Señor. Vais a representar a Jesucristo en medio de la comunidad de los hermanos. Esta autoridad es compatible con la fraternidad. ¿Equivocaríamos gravemente el sentido del don que hemos recibido si nosotros no tratáramos con respeto, servicialmente, con afecto, a los hermanos en la fe? Es una autoridad transmitida por el Señor en medio de la fraternidad cristiana. No es incompatible en el Evangelio recibir una autoridad servicial del Señor y seres hermanos. Esto es muy claro en los textos evangélicos y también lo actualizado de una forma admirable, haciéndose eco de la entera tradición de la Iglesia, los documentos fundamentales del Concilio Vaticano II, como bien sabéis vosotros. Para eso sois llamados, para representar a nuestro Señor. Invitad también lo que celebráis. Cuando decís, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, no quedaos solo con lo primero. Pasad también a la segunda parte. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. El Señor nos ha incorporado para ser ministros de sus sacramentos. También es un momento impresionante de nuestro ministerio cuando en nombre del Señor podemos decir a alguien que se acerca humildemente, sin defenderse, sin defenderse, porque somos pecadores, y si lo negáramos seríamos orgullosos o faltos de conocimiento. Cuando alguien se acerca a vosotros, poniendo ante vosotros su vida porque representáis al Señor, al Padre de la parábola del Hijo Pródigo, representáis al Señor cuando digáis, yo te perdono, vete en paz. El Señor no es un deseo simplemente. Acontece de forma sacramental el perdón del Señor. De una manera semejante a como en la narración que es el memorial de la institución de la Eucaristía, también el Señor se hace presente. Esta es vuestra misión, queridos amigos, preciosa misión, de la que nunca somos dignos, nunca. A veces tenemos que admirarnos de que nosotros, siendo como somos, pecadores, el Señor nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha consagrado y nos ha destinado para participar en su misión. Es una dignación la que el Señor ha tenido para nosotros inimaginable, insospechada. Hay en la narración del bautismo de Jesús, según San Lucas, hay un detalle que resulta bien ilocuente. Se puede ver en la comparación de unos evangelistas y otros. Y lo que San Lucas nos dice tiene una aplicación muy importante para todos nosotros. San Lucas dice que, estando Jesús en oración, vio los cielos abiertos. Yo quiero decir con estas palabras lo siguiente. Estando en oración, veréis el sentido de vuestro ministerio. Y si dejamos la oración, perdemos el sentido de lo que hemos recibido. Y entonces, actuamos realizando ciertos ritos, pero nuestro corazón está muy distante. En la oración, veréis los cielos abiertos. también nosotros. En oración, veremos cuál es el sentido de la vocación que hemos recibido. Cuál es el sentido del encargo que el Señor nos ha dado. Necesitamos ese ámbito oracional, la luz en nuestro corazón que recibimos en el encuentro de comunicación confiada con Dios para percibir lo que déremos recibido. Y si no, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, también seminaristas, todos, todos nosotros, cristianos, si no, perdemos el norte y nos quedamos en la periferia o en la superficie, pero no llegamos al sentido y al corazón de nuestros ministerios, que son ministerios todos para el servicio del Evangelio, de los sacramentos, de la comunidad cristiana, de la humanidad. Quiero terminar con unas palabras que según dijo el Cardenal, que pudo decirlo, en el consistorio en que fue elegido el Papa Francisco, le dijo entonces, acuérdate de los pobres. Yo también os pido a vosotros, queridos hermanos, acordaos de los pobres, que en vuestro ministerio ocupen un lugar preferente. Los pobres están en el corazón del Evangelio, por tanto, que también estén en el corazón de vuestro ministerio. Y hay tantas formas de pobreza, bien lo sabemos. Que los pobres estén cerca de vosotros, acercaos a ellos. Queridos hermanos, que Santa María la Virgen que dijo sí a Dios, también fortalezca un día y otro día el sí de hoy que vais a dar, que recapitula tantos síes dados a lo largo de bastantes años y que sea como anticipo de los síes que vais a dar en el futuro. que Santa María fortalezca nuestra debilidad y nuestra flaqueza, que nos ayude a decir sí a Dios. Queridos hermanos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros? ¿Como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os ha encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros ofreció al Padre como víctima santa y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Prometes respeto y obediencia a tu obispo y a sus sucesores? Prometo. El que comenzó en ti la obra buena, él mismo lo lleva a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. El mismo que comenzó en ti la obra buena, él lo lleve a término. Amén. 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 ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Señor, Señor. Señor, ten piedad Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santos Felipe y Santiago, ruega por nosotros. San Bartolomé, San Mateo, ruega por nosotros. San Simón, Santadeo, San Matías, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Claudio de la Colombier, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Lisier y sus santos padres, Luis y María, ruega por nosotros. San Juan 23, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan 23, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. San Juan 23, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan 24, 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 ruega por nosotros. Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, oyemos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te rogamos, oyemos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, oyemos, para que bendigas a estos elegidos, te rogamos, oyemos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, te rogamos, oyemos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, oyemos, para que tengas misericordia a todos los que sufren, te rogamos, oyemos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, oyemos, Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, oyemos, Cristo, oye, Cristo, oye, Cristo, oye, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal, concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia, por Jesucristo Cristo nuestro Señor. Gracias. 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 Desplazenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia, por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, Tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo, en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su Padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha y, habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedímonos con cedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renuevan sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta y ejemplo de vida, honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y se han confortado los enfermos, que en comunión con nosotros, Señor, imponen tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones, congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, oh Señor. Por la senda del dolor, te seguiré, oh Señor. Tu cruz en nuestra noche, tu cruz en nuestra noche, tu cruz en nuestra noche, nos guiará. Te seguiré, te seguiré, oh Señor. Amén. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Recuerda, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Te seguiré, te seguiré, oh Señor. por la senda de la gloria. tu luz en nuestra vida, tu luz en nuestra vida nos guiará. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, Tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete del Cordero Celestial, haz que Tu Iglesia llena de gozo por la natividad de San Juan Bautista, reconozca su Redentor en aquel cuya venida inminente anunciaba el precursor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. El Dios que dirige y gobierna la Iglesia mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Amén. Que Él os haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Amén. Amén. Que los haga pastores verdaderos que distribuyan la palabra de vida y el pan vivo para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. 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 Amén.